Pepe Brazo Largo estoy llevando mi bandeja, voy, si la llegas a tirar, la partida perderás. Con Pepe Brazo Largo giras la ruleta y a colocar vasos y platos sobre su bandeja. Pero atención, cuando le das propina, Pepe sube su brazo y cada vez te lo pondrá más difícil. ¡Dale! Pepe Brazo Largo te pone la diversión en bandeja. DMV